Hoy circuló un rumor periodístico que decía que a los importadores se les iba a exigir ir al mercado negro para adquirir dólares y de esta manera poder pagar las mercancías que se trajeran del exterior. Diego Pérez Antiesteban es el responsable de la Cámara de Importadores. Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por el llamado, Luis. Buenos días. ¿Hay algo formal, hay alguna situación, primero, de complicación para acceder a la divisa y este tipo de orden de acceder al mercado negro? Bueno, complicaciones ha habido en el sentido de que ha habido solicitudes del Banco Central a importadores grandes, ya desde febrero, pidiéndoles que difirieran sus pagos al exterior o que los fueran repartiendo en el tiempo para que, de alguna manera, encajaran mejor con los ingresos de divisa por exportación que el Banco Central iba recibiendo. Eso se limitó a empresas grandes y a volúmenes de pagos de importación grandes y eso sigue vigente hasta hoy. Hace poco, Luis, usted habrá visto la reunión que tuvo el sector automotriz con la Presidenta de la Nación y ahí se habló que el sector automotriz ya llevaba acumulados unos 2.500 millones de dólares que a pedido del Banco Central había ido difiriendo y que ahora pedía que pudiera ir pagando y, bueno, se gestó junto con el sector alguna forma de pago. Pero, en general, salvo esos casos de empresas grandes, empresas automotrices, electrónica de Tierra del Fuego, algunos laboratorios, algunas empresas grandes, al resto de los importadores las operaciones se fueron liquidando normalmente. Bueno, ha surgido este rumor de que el importador, ante la problemática de divisas que se ahondara en el Banco Central, tendría que ir a la bolsa como para comprar la única u otra forma legal que hay de comprar dólares, que es a través de comprar bonos y venderlos en la operación que se llama contado con liquidación, para poder pagar al exterior. Pero, bueno, esto es algo que alguna empresa puede haberlo hecho por decisión propia y por algún temor de que le pidieran diferir el pago y él lo que quisiera quedar mal con su proveedor, pero no es algo que haya sido solicitado ni comunicado oficialmente hasta ahora. Todo lo contrario, Luis, hace un rato hemos recibido una llamada del Banco Central, seguramente vinculada a estos rumores que los medios dieron, comunicándonos que de ninguna manera el Banco Central analiza un cambio en la metodología, la normativa de pago al exterior de las importaciones que, por lo tanto, deberán seguir haciéndose por el mercado único y libre de cambios. Así que, esta es la única palabra oficial que tuvimos hasta ahora, pero nos parece una palabra relevante como para ratificar que, bueno, que por lo menos no va a haber ningún comunicado oficial que emane del Banco Central por ahora. Bueno, me corrijo entonces porque yo hablaba incluso de otra versión periodística más fuerte, que sería insólita, que era de la compra del billete en el mercado paralelo. En este caso estamos hablando del contado con liqui, que es un modo de adquirir billetes de manera absolutamente legal, pero ha sido corregido por el Banco Central, o mejor dicho, ha sido aclarado por el Banco Central, respecto de que se va a seguir respetando el tema del intercambio comercial a través del dólar oficial del mercado de cambios. Exacto. La normativa, porque la normativa es así, Luis, la normativa dice que las importaciones se tienen que pagar inexorablemente a través del mercado único y libre de cambios. Obviamente, si una empresa tiene dinero declarado en el exterior, puede hacerlo también, y si consigue dólares en el exterior de manera legal, puede hacerlo también. Pero desde el punto de vista normal, el importador, por lo menos hasta ahora, puede seguir accediendo al Banco Central para pagar al exterior. Con las excepciones que les mencioné de esos acuerdos que el Banco Central hizo con grandes empresas por volúmenes de pago importantes, pidiéndoles colaboración para diferirlo, para que se encaje dentro del ingreso de divisas que el Banco Central está recibiendo. Pero, formalmente, no hay ninguna comunicación oficial por ahora de que eso vaya a cambiar. Diego, vuelvo a algo, aclarado el punto, vuelvo a algo que usted mencionaba en el comienzo, que tiene que ver con las dificultades propias de la importación. ¿Hay temores respecto de insumos médicos, medicamentos o cuestiones muy sensibles? Yo entiendo que lo es muy sensible para una empresa que se dedica a la fabricación de automotores, no tener autopartes, pero digo, pensando en el sector de la salud, que es prioritario, ¿hay algún tipo de dificultad de ingreso de insumos o de medicamentos? Bueno, eso ha trascendido y yo también lo he visto estos últimos días, Luis. Evidentemente, el sistema administrativo de liberación de los permisos de importación, lo que se llama DEHAI, es un sistema que no tiene quizás la fluidez necesaria que tiene que tener. Son 6.000 importadores que importan más de 500.000 dólares por año, que presentan 8.000 solicitudes por día a un equipo de 20 personas que muchas veces se ve desbordado por eso. Y entonces, desde un punto de vista administrativo, al no haber criterios automáticos de decisión, bueno, a veces se complejiza la administración del sistema y se producen demoras. Y hay sectores, como usted dice, que son críticos porque evidentemente una industria puede verse afectada por la falta de un insumo, pero un paciente por la falta de un remedio o un centro médico por la falta de un reactivo es un tema ya que entra en algo grave. Y se han producido algunos problemas de faltas transitorias de este tipo de productos que, bueno, rápidamente, al haberse planteado, se van solucionando. Pero es como una espada de Damocles que siempre tenemos sobre nuestra cabeza. Es que lo que no funciona adecuadamente es el sistema. El sistema a veces no da abasto y puede generar estos inconvenientes, un sistema que no tiene la fluidez que tiene que tener, sobre todo en este tipo de productos críticos, que además no tienen ningún tipo de contrapartida de producción local. Y en esto es necesario que el gobierno tenga un mayor cuidado y que tenga un seguimiento mucho más estrecho para evitar que estos problemas se repitan. Pero aparte, digo, esto que usted plantea, Diego, es tan viejo como el viento. Es imposible someter a 20 personas al análisis diario de 5.000 pedidos porque, digamos, inevitablemente va a generar una cuestión burocrática, deliberada o no, para retrasar el tema de las importaciones. Exactamente. Ese es un problema grave. Cualquier sistema de administración de comercio exterior en el mundo tiene una parte importante del sistema de manera automática. Si usted sabe que el 80% de los productos que se importan en la Argentina van a la producción, van al campo, van a la infraestructura de servicios, o son remedios o productos para la salud que no se fabrican en el país, usted no tiene que pensar mucho. Ese tipo de productos tienen que ser aprobados de manera automática. Y sobre el 20% restante o el 15% restante, bueno, ahí usted podrá trabajar para ver qué producto de esos se puede reemplazar, qué producto se puede sustituir o qué producto se puede diferir. Pero hay un núcleo duro de lo que importa a la Argentina que no tiene contrapartida de producción local y que va a actividades críticas. Va a la producción industrial, va a las exportaciones, afecta el empleo, puede afectar la salud. Donde usted tiene que tener un sistema automático de definición. No puede mirar operación por operación ya sabiendo que inevitablemente la tiene que aprobar. Tan de sentido común como obvio. Diego, le agradezco la charla y le mandamos un saludo. Igual, Luis. Muchas gracias por el llamado. Buenos días. Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores. Entonces, repasemos. La versión periodística dijo, no se habilitan más los dólares por parte del Banco Central para que los importadores puedan traer productos desde el exterior. Esto fue, lo acaba de decir Santisteban, desestimado por el propio Central que les dijo que seguían funcionando como siempre. No tienen que ir a la bolsa a comprar el contado con liqui, que esto implicaba pasar de unos 9 pesos del dólar oficial a más de 14 pesos. Lo que sí se plantea es el sistema de autorizaciones no automáticas para la compra de productos que, decía Santisteban, burocratiza y hace muy lento el ingreso de cuestiones que van desde autopartes a medicamentos con la consabida preocupación de todos los sectores. Así seguimos.